Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Inisibú presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 21 y domingo 22 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que como habíamos informado la presión atmosférica ha disminuido, esto favorece que mantengamos mayor cantidad de nubosidad con posibilidad de llovinas y lluvias, especialmente de regiones del sur al centro del país. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se presentaron lluvias importantes hacia la parte fronteriza con Honduras y El Salvador y lo que es la región occidental del país. El acumulado de lluvias refleja claramente las lluvias importantes de Boca Costa, suroccidente y algunos lugares de oriente del país y la franja transversal del norte. Asociado al incremento de nubosidad, pronosticamos que las temperaturas máximas pueden descender, pronosticando temperaturas de 30 a 32 grados para la región sur, lo que es la meseta central que incluye la ciudad capital 25 a 27, departamento de Petén y la región oriental con temperaturas de 32 a 34 grados. Muy importante tomar en cuenta que tenemos el paso de una onda del este, este sistema podría fortalecerse a un sistema de baja presión, incrementando la posibilidad de lluvias para el día de hoy viernes, fin de semana y con posibilidad de persistir para la próxima semana. En cuanto a los pronósticos de lluvia, podemos observar que la mayor concentración de lluvias la tenemos de regiones del sur al centro del país y departamentos fronterizos hacia El Salvador y Honduras. Muy importante tomar en cuenta que por las lluvias que hemos mantenido en los últimos días, no se descarta la crecida repentina de ríos en la región sur, algunos deslizamientos de tierra que pueden llegar hacia la meseta central y las ares en la cadena volcánica. Muy importante tomar en cuenta que preveemos un fin del mes de mayo con lluvias importantes para el país, lluvias que pueden persistir para la primera semana de junio. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un feliz día. Gracias.